las carreras al sprint de la fórmula 1 discutidas nuevamente en su formato para esta temporada hay que ir un poquito hacia el gran premio de azerbaijan a finales del mes de abril de este año se introdujo un nuevo formato llamado sprint shootout una clasificación más corta en definitiva con otro nombre con los mismos tres cortes clasificatorios que se implementan ya hace bastante tiempo q1 q2 y q3 con los mismos cinco pilotos eliminados de los 20 de la parrilla hasta llegar a los 10 en la parte final que te asignamos diferentes juegos de neumáticos la fía la fórmula 1 y liberty media han intentado con este formato darle un poco de vidilla a un campeonato que no lo tiene de 2022 cuando se implementó la nueva normativa técnica y red bull se ha escapado del resto de los equipos para que más carreras y en definitiva casi siempre terminan ganando el mismo equipo salvo en catar que ganó oscar piastri muy bien con el mclaren hace un par de semanas atrás si ganan siempre los mismos el remedio tiene que ser el mismo evidentemente no no pasa por agregar carreras al sprint que se deben mejores espectáculos que sea más corto no quiere decir que haya más espectáculo es más de lo mismo ser una carrera más con más vueltas al fin de semana con un formato distinto con un solo entrenamiento un solo entrenamiento que este fin de semana en el gran premio de los eeuu en austin perjudicó al equipo astor martin que había llevado una importante cantidad de mejoras que recién solamente pudieron tomar fruto en la carrera por problemas en los entrenamientos si le dan menos tiempo de pistas lógico se puede revolver un poco la grilla que es lo que buscan si no se revuelve la grilla en definitiva terminan ganando siempre los mismos se pueden ubicar de manera diferente según la clasificación entonces es un formato que está agotado y como es un formato que está agotado parece que lo van a seguir implementando porque es la línea que la gestión actual de la fórmula 1 quiere llevar a cabo con respecto a las carreras sprint quieren seguir con las carreras al sprint ahora se ha propuesto un premio económico de un millón de dólares que lo tendría que pagar un patrocinador de acuerdo a las informaciones periodísticas de la revista autosport y también que los puntos de la carrera al sprint que actualmente suman para el campeonato de pilotos y de constructores de la fórmula 1 cuenten para un campeonato aparte la verdad no parece que fuese a cambiar demasiado el espectáculo en pista será seguramente el mismo puede ser un poco diferente si es que hay lluvia como el gran premio de austria o alguna cuestión climática o como en los neumáticos como se dio en el gran premio de catar con los problemas que tuvo pirelli que obligó a la famosa sesión de familiarización en la jornada de sábado donde se disputaba justamente por la noche primer sprint por la noche de la carrera corta en ese circuito del usahíl con motivo de la carrera en suelo catarí entonces la fórmula 1 busca maneras de atraer más espectáculo de tener más tiempo de los autos en pista y que haya más carreras porque lo que se busca que haya más vueltas más carreras la acción no evidentemente como pasó en la carrera bastante estratégica que se dio en el gran premio de eeuu y no va a solucionar evidentemente el problema de fondo y no son el suelo que obligó a la exclusión de charles de clare y de louis hamilton sino a reducir la diferencia entre los equipos que es en definitiva el problema del espectáculo actual de la fórmula 1 con un red bull demasiado dominante tan dominante que superó a landon orris en esa frenada cuando estaban en la mitad de la carrera peleando por la punta con una llamativa diferencia que nadie pareció comentar la etapa termina ganando por dos segundos por el muy buen ritmo de louis hamilton con los neumáticos medios no termina siendo el resultado final por lo que acabo de contar de la exclusión por el desgaste excesivo en el suelo del mercedes mercedes que había llevado mejoras a este gran premio gran premio que tuvo al equipo anglo alemán muy bien ubicado con hamilton tanto en clasificación como en carrera pero que en definitiva no termina subiendo a los puntos por esta sanción de los comisarios técnicos de la federación internacional del automóvil una federación que busca permanentemente con la fórmula 1 generar este más interés y digamos es aprovechar este viento de cola por así decirlo que ha generado en eeuu y en buena parte del mundo la introducción de la serie drive to survive con los distintos personajes que pueblan la parrilla de la fórmula 1 sobre todo obviamente los tres jefes de equipo más carismáticos y populares christian horner toto wolf y gunter steiner del equipo haz haz que también llevó mejoras al fin de semana de eeuu que tampoco evidentemente ante poco tiempo en pista y los problemas ya que tiene el equipo no pudo ver reflejado esto en el resultado final entonces se perjudican los equipos se perjudican los pilotos y hay poco tiempo en pista porque claro tenés un entrenamiento la clasificación del viernes que cuenta para el gran premio el domingo y el sábado la burbuja del sprint el sprint y tal como dijimos al comienzo y la carrera corta el día sábado por la tarde o por la noche como fue en catar ahora también además del millón de dólares que tendría que poner un patrocinador está otra vez la idea de la grilla invertida de los 10 primeros como en fórmula 2 y fórmula 3 tiene que la fórmula 1 imitar a sus categorías de ascenso o tiene que tener su propio formato como lo era hasta 2020 simplemente con dos entrenamientos el viernes la libre 3 el sábado por la mañana clasificación y la carrera este el día domingo la clasificación el sábado por la tarde o noche según el lugar del mundo en que la fórmula 1 esté disputando su gran premio tiene que llegar el final de las carreras al sprint porque no han aportado espectáculo no han aportado acción lo único que aporta son problemas y dolores de cabeza para los equipos y los pilotos que tienen que preparar más tiempo de carrera en cada evento en el que se disputa todavía queda el sprint del gran premio de sao paulo en interlagos en un par de semanas por venir en el mes de noviembre mi nombre es estaban garcía un análisis para grande premio en español nos encontramos en el próximo vídeo en el próximo vídeo